Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del Gobierno. Así anunciaba Francina Armengón, la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la decisión del Rey una vez finalizada la ronda de consultas. Felipe VI ha propuesto al líder del PP como candidato a la investidura, a pesar de que con sus votos los de Vox, UPN y Coalición Canaria no conseguiría una mayoría suficiente para convertirse en presidente. Felipe VI ha escuchado en la ronda de negociaciones las posiciones de UPN, Coalición Canaria, PNV, Sumar, Vox, PSOE y Partido Popular. Feijó le comunicó, al igual que Sánchez, que estaba dispuesto a ser candidato a la investidura si decidía proponerle. Lo aceptaría en primer lugar con honor, en segundo lugar con lealtad a la nación y con lealtad a la monarquía constitucional y consciente de la responsabilidad que vivimos en este momento. Era la primera ocasión en la que dos candidatos buscaban ir a la investidura y el Rey ha optado por proponer al que más respaldo tiene a día de hoy. Por su parte, Pedro Sánchez parte de 152 escaños, los de PSOE y los de Sumar, y debe coser pactos para lograr la mayoría. La decisión del Rey activa el reloj de los plazos hacia una investidura o nuevos comicios.